Renata me denunció ante el Ministerio Público, dice que por haber matado a su mamá, esto implica que seguramente se va a hacer una investigación, por eso es que lo cité a ustedes, si los llegan a llamar, más les vale mantener la boca cerrada, si oíste, ¿verdad Sandra? Ay, pero a mí no me acusaron de nada, ¿verdad? Por favor, Santiago, dime, ¿me acusaron de algo? No, 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 hasta donde yo sé, no, pero Renata podría acusarte después, si es que tienes que hacer lo que yo te diga, si no quieres tener problemas En cuanto a ti, Humberto, tú ya sabes que si yo me hundo, tú te hundes conmigo, claro que no sabemos si Renata sospecha de ti, no tiene motivos No creo que sospeche que Sandra mató a Tina con una inyección que tú nos trajiste, tampoco creo que sepa, bueno, lo otro Es probable que tú tengas suerte y te dejen fuera de esto, pero por si acaso, ten mucho cuidado de no hablar de más Yo seré una tumba, Santiago Bueno, en cuanto a ti, Navarro En cuanto a mí, ¿qué, Santiago? En cuanto a ti, no creo que tenga que explicarte nada, amigo Las personas poderosas de gran nivel como nosotros nos entendemos sin necesidad de palabras, ¿cierto? Por supuesto, Santiago, nosotros captamos de inmediato los problemas y sabemos cómo resolverlos Simplemente hay que negar todas las acusaciones Renata no debe de tener ninguna prueba, así que su demanda seguramente no va a proceder Pero por si acaso, ya llame al licenciado del Valle, nos vamos a poner de acuerdo Él es buen penalista, nos va a defender y vamos a ganar esta guerra Él es buen penalista, nos va a defender ¿A dónde, mi reina? Ay, matador, yo, yo... Con que ya te ibas sin despedirte de mí, ¿verdad? Pero fíjate que a mí nadie me deja así como así, ¿eh? Y menos una mujer a la que yo, el gran matador, sacó del fango. Por favor, matador, por favorcito, deja que me vaya. Te juro que nunca más te voy a volver a molestar. ¿Y a dónde vas, eh? Con el tal Ponchito. Ay, no, 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 te lo juro que no. No, entre Poncho y yo no ha pasado nada, te lo juro, te lo juro por esta. Eso lo vamos a averiguar, ¿eh? Pero mientras tanto, tú, mi linda florecita, vas a ser mi noviecita sumisa. Cariñosa, ¿eh? Porque si no, mira, el Ponchito se muere, ¿eh? Y después, pues, deshojamos la florecita, ¿eh? ¿Cómo ves? Ábrete. Órale, apúrense a subir pa' arriba, ándenles. Ándenles. Órale, ese ganado humano, vámonos. No tengo su tiempo. Órale, roñoso de la colita, órale. Órale, mocosa, roñosa, apaga. Ya, mi Poncho, la neta, que sí parece que te puso de malas que el cara de rana, hijo ese del Tobi, pues no te haya querido dar la dirección de la flor, carnal. Es que ahora sí, mi tepanyaki de cerdo, ya la perdí para siempre. Cero y van dos palomitas que se me van. Ya no voy a ver a la florecita. Estas horas ya deben de estar lejísimos de esta ciudad del smog, mano. Ay, no, matador. Por favor, si tú no le hagas daño al Poncho, hazme a mí lo que quieras. Pero no a él, te lo pido, por favor. Mira, mira, mira. Si no quieres que le toque ningún pelo a tu tipo, ya sabes lo que tienes que hacer. Está bien. Voy a regresar al cabaret y voy a ser sumis y cariñosa contigo, ¿eh? Ya ven, banda. La traigo muerta, esta. ¡Ole, mi matador! ¡Vamos, mi matador! Échale, pasión. Órale. Por favor, René. Dinos qué siente tu corazón. ¿A quién de los dos amas? Miren, no es el momento para hablar de eso. Por favor, dejemos que pase todo esto de Santiago y entonces hablamos, ¿sí? Yo, yo, yo la verdad me siento muy mal. Por favor, nena, vámonos. Sí, hija. Oye, René, René, la verdad no puedes hacernos esto. Sí, no nos dejes esperar más. Perdónenme, perdónenme, pero yo, yo me siento muy mal. Ay, la verdad no sé para qué volviste a este lugar, Ponchito. Si solo vas a sufrir recordando a esa tal flor. Ay, mira, Connie, ven. Ven, Connie, por favor. ¿Qué pasa? Tú no te metas. Son cosas de hombres, masculinos, machos, ¿eh? A sentar, órale, vámonos a sentar. No me jales. Bueno, pues por lo menos aquí voy a poder recordar a mi florecita que ya partió para siempre con un... ¿Sabes qué, Poncho? Flor sí vino a trabajar. De verdad, Marta Casandra, de verdad. Pero ni te le acerques. ¿Eh? Porque el matador ya te trae entre ceja y oreja. Ten cuidado, Poncho. Ay, ya llegué, Poncho. Ay, huereja, pensé que ya no ibas a venir. Es que he tenido muchos problemas hoy, Poncho. Ya denuncié a Santiago. Válgame Dios contigo, mujer. Nana. Pon, Pon. Mi nana. Mucho gusto, señora. Bueno. Pero luego hablamos de eso. Tengo que convertirte rápido en Shakira. Ya va a empezar el show. Ay, qué nerviosa. Pero aquí nadie nos va a venir a molestar, ¿eh? Y qué bueno que entraste por la puerta de atrás, como te dije. Oye, Reni, sigo pensando que es una locura, que lleves una doble vida, hija. Pero te confieso que me muero de ganas por verte bailar. Es mi gran ilusión, Nana. Mi sueño convertido en realidad. Pero, nanita. Nanita, no te puedes quedar al show hoy en la noche. ¿Por qué? Pues, ¿qué tal si Tony o Lalo van a buscarme en la vecindad? Pero, ¿qué puedo hacer yo si llegan, hija? ¿Qué les invento para justificar tu ausencia? ¿Qué? ¿Qué hacen? Diles que estoy dormida. No, 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 bebe, bebe. Que me sentía mal. No, 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 no. Ay, bueno, lo que sea, Nana. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Tengo el presentimiento de que me van a ir a buscar. Como no les di una respuesta de a quién de los dos me iba yo a quedar, entonces... Está bien, está bien, hija. Me voy a la vecindad. Ok. Pero ten cuidado, por Dios. ¿Qué tal si Santiago te quiere hacer algo? Ay, no se preocupe, señora. No se preocupe. Nadie podría reconocer a Reni. Además, las manos de Paul y Nana son maravillosas. Realmente Shakira no tiene nada que ver con Reni. Shakira, que Dios te bendiga, hija. Pásele, señora, pásele. Señora, doña Lentejuela, pásele. Pásele, ándele. Vaya con Dios. Muereja, acuérdate de cuidar tu acento. Sí. Y cuando bailes, no lo vayas a hacer como con Reni. No, no, no. ¿Cómo? O sea, mi negra, tú me entiendes. Ajá. Empieza acá. Muy tropical. Y a mamita, ¿qué sucede cuando hay un apagón? Y a la piña la cojo y empieza acá y todo. A ver, a ver, a ver. Pues yo traté de acordarme, Paul. Lo que pasa es que estoy muy nerviosa. Mira, yo no sé si voy a poder bailar bien. Es que hace tanto que no lo hago. Y como no tengo todavía seguridad en mis piernas, pues... A ver, ¿cómo quieres que vaya? A la piña la cojo, ven a la piña la cojo. A la piña la cojo. Y para ahí quiere ir. Y para adelante. Para estas horas, Reni, ya se debe sentir mejor, ¿no? ¿Vamos a verla para hablar con ella de una vez? Sí, ya no resisto saber si... Yo soy el dueño de su corazón, ¿o no? ¿O qué? Pues yo tampoco. ¿Vamos? Vamos a la vecindad. Sí. A ver. Bueno. ¿Cómo quedé? Ya estás lista. No, hombre, mamacita, quedaste divina. Ay, Paul, la verdad, yo estoy muy emocionada. Al fin voy a bailar otra vez. Es como... Es como volver a nacer, Paul. Mis piernas van a deslizarse por todo el escenario. Bueno, solo espero que nadie me reconozca. Tienes que confiar en ti, mamacita. Tienes que estar muy segura con tu nueva personalidad. Sí. Y nadie se va a dar cuenta. Además, yo voy a estar ahí cerquita de ti para que... Por si las moscas, mamacita. Gracias, Paul. Gracias por todo. Gracias. Bueno, menebro, ahora sí, tú sabes. A bailar. Ahí te espero. Chao. Vamos. Lo siento, muchachos, pero Reni ya está dormida. No se sentía muy bien. El día mismo se los dijo, ¿no? ¿Quién quiere que mande un doctor o algo así? No, 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 no. No es necesario. Es solo un dolor de cabeza. Ah, bueno, si es nada más eso, pues vamos a entrar a hablar con eso. No, pero es que no pueden entrar. Permítenos, por favor. Está dormida, por favor. Está dormida, la van a despertar. Por favor. Reni. ¿Qué significa esto? ¿En dónde está Reni? Y ahora, amigos, la gran sorpresa de esta noche. Con ustedes, la encantadora Shakira. Suélteme, ahora le vas a ganarte. Muy buenas noches, amigos. Ya llegó el sabor tropical con la amiga de todos ustedes. ¡Chakira! Ay, Dios bendito, me van a reconocer. Música, maestro. Hola, mi chakira, ya está mi chakira. No te agüites antes de empezar, hombre. Aquí te aguantamos. Hola, Shakira, pero pues la novia se me hace que ni la sabe bailar. Acá no la mueve. A mí, a mí la chakira me importa un calcetín. La que me interesa es mi florecita del alma. ¿Por qué no canta y baila él? Ay, si no sé que te engañaron, Toby. Esa mujer no canta ni baila. Pues yo la vi en mi despacho. Y lo hacía muy bien. Tengo que poder. Tengo que poder. Vamos, vamos. ¿Y qué dijeron, amigos? Esta cocheñita es pura baba de perico. Pues no. Nada más los estaba tanteando. Ahora sí. Y como los veo tan animaditos, ahora sí, arranca, muchachos. Así es tarde, besos. ¡No, nadie va a encontrar! Esto va para mi tía Celia, pa' que veas cómo te quiero. Azúcar, que no hay mañana. Pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la velva colorada. Pa' mí, tú no eres nada. Ay, que tú tienes la velva colorada. Canta tu rumba, canta tu sol, tu guarachita y tu danzona. Pa' mí, tú no eres nada, mi negro. Tú tienes la velva colorada. Oh, no. Canta tu rumba, canta tu sol, tu guarachita y tu danzona. Ay, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Ay, que no tienes la velva colorada. Ay, que pa' mí, tú no eres nada. Ay, que no tienes la velva colorada. Oh, no. Pa' mí, tú no eres nada. Tienes la velva colorada. Oye, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Ay, que no tienes la velva colorada. Pa' mí, tú no eres nada. Tienes la velva colorada. Oye, oye, el negro, tú no te has visto la velva. Ay, que tú tienes la velva colorada. Pa' mí, tú no eres nada. Tienes la velva colorada. Recoge, recoge, recoge la velva. Ay, tú no eres nada. Tú no te has visto la velva. Es colorada. no, Pa' mí, tú no eres nada. Tienes la velva colorada. Tú le haces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azúcar! ¡Bravo! Muchísimas gracias, amigos. Gracias por sus aplausos. Y ya saben, si ustedes quieren estar contentitos y quieren ritmo y chabón, pues vengan a ver a Shakira todas las noches. Muchas gracias. Gracias. ¡Shakira! ¡No se vayan, Shakira! ¡Shakira! ¡Shakira! ¡Queremos que la Shakira dame a saludar a su público, ¿no? ¡Esa Shakira! ¡Esa Shakira! ¡Esa Shakira! ¡Ay, cole! Quieren verme de cerca. No te preocupes. Yo no sé qué les voy a inventar, pero vámonos, mamacita, vámonos. Parece que sí la armó muy bien la muchacha. Va a ser un muy buen negocio. Ay, pues sí, pero el público quiere verla de cerca. Hay que traerla. Hasta podríamos cobrar más. ¿Sí, Shakira? Saluda a los clientes personalmente. Voy al camerino a traerla. ¡Queremos a Shakirita! ¡Queremos a Shakira! ¡Queremos a Shakira! ¡Que se volvamos a Shakira! ¡Que queremos a Shakira! ¡Sakira! Encarnita, le exijo que me diga en dónde está Reni. Sí, y no me diga que se regresó al hospital, porque ya hablamos de mi oficina y Ernesto nos dijo que Reni ya no estaba allá. ¿Qué es lo que está pasando aquí, eh? ¿En dónde está Renata a estas horas de la noche, Encarnita? Deben tener confianza en Reni. Ya les explicará a ella cuando llegue. Claro que nos va a explicar. No podemos tenerle confianza cuando nos dice que le duele un poco la cabeza y ahora resulta que se sale a altas horas de la noche. ¿Quién sabe con quién? Encarnita, Encarnita, no son horas para que Reni esté sola en la calle. A menos que... Santiago. Díganos, Encarnita. Vino Santiago. Vino Santiago, se la llevó y le dijo que no le dijera nada. A ver, Encarnita, hable de una vez, por favor. No. Santiago no tiene nada que ver con que Reni no está aquí. Bueno, ¿y entonces dónde está? ¿Con quién está? Ay, lo logré, Paul. Bailé y canté por todo el escenario como antes. Ay, sentí que la vida regresaba a mí. Estuviste maravillosa, mamacita. Ay, 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 ay. No, no, pero... Y si son Poncho y el coreano que ya me descubrieron. Ay, no, mamacita, que la boca se te haga chicharrón. Shakira, soy yo el dueño del cabaret. Ábreme. Eh, mira, manito. Eh, es que me estoy cambiando. No puedo salir. Pues vuélvete a vestir porque tienes que regresar a la pista. El público quiere verte de cerca. Ay, déjamelo a mí, mamacita. Tú espérate. Ay, qué me sigue. Ay, qué me sigue. Gracias.